Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré los beneficios del tomate. Los tomates son dulces, sabrosos, y muy versátiles en la cocina, es por esto que ya son una opción bastante atractiva. Sin embargo, hay muchas otras razones por las que deberías consumirlos con más frecuencia. Estos frutos rojos están llenos de vitamina C, son bajos en calorías y están libres de grasa, pero, eso no es todo. Aquí hay 10 cosas extras que el tomate puede hacer por tu salud. Les invito a que se queden hasta el final del video y así puedan conocer los beneficios que nos brinde el tomate para nuestra salud y la de su familia. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los beneficios del tomate, y sin más preámbulos empecemos. 1. Los tomates fortalecen los huesos. Gracias a su rico contenido en vitamina K y calcio, los tomates proporcionan el impulso que necesitan nuestros huesos para funcionar de la manera adecuada, ya que estos minerales ayudan a fortalecer y reparar los huesos. El licopeno, pigmento rojo, que se encuentra en los tomates, así como las zanahorias y sandías, mejoran la masa ósea y sirven como una excelente opción natural de combatir la osteoporosis. 2. Los tomates promueven la salud de la piel. Al igual que las zanahorias y las patatas dulces, los tomates contienen beta-caroteno, el cual contribuye en la protección de la piel contra el daño solar. También contienen licopeno, que ayuda a reducir la sensibilidad de la piel a los rayos UV, uno de los principales contribuyentes de las líneas finas y las arrugas en nuestra piel. 3. Los tomates mantienen estable el nivel de azúcar en la sangre. Si pensabas que el consumo de alimentos dulces no ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, es que todavía no has escuchado hablar de los beneficios de los tomates. Debido a su gran fuente de cromo, los tomates son reguladores del azúcar en la sangre. Así que no olvides de agregar más de ellos a tu dieta diaria. 4. Los tomates ayudan en la lucha contra el cáncer. Los tomates son agentes naturales para combatir el cáncer, y probablemente uno de los alimentos más deliciosos que puedes comer. Su concentración de licopeno, de nuevo, ayuda a reducir el riesgo a sufrir de diversos tipos de cáncer, incluyendo la próstata, boca, garganta, faringe, cervical, estómago, esófago, rectal, colon y ovario. Esto es debido a sus propiedades antioxidantes, vitaminas E y C, lo que ayuda a combatir los radicales libres que causan el daño celular. 5. Los tomates mejoran la salud de tus ojos. También puedes obtener fabulosos beneficios para la visión mediante la inclusión de más cantidad de alimentos color rojo en tus platos. Uno de los nutrientes que se encuentran en los tomates, la vitamina A, mejorará la visión y la ceguera nocturna. Según estudios recientes, los tomates también reducen el riesgo de sufrir de degeneración macular, que es una condición seria y reversible de los ojos. 6. Los tomates impulsan la salud del cabello. Además de ser beneficioso para los ojos, la vitamina A, que se encuentre en los tomates también puede aumentar la salud de tu cabello. Así que si quieres tener un cabello más brillante y sedoso, ya sabes lo que tienes que hacer. 7. Los tomates mantiene el corazón saludable. El licopeno en el tomate previene la oxidación de lípidos céricos, ejerciendo así un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares. El consumo regular de tomate ha demostrado que disminuye los niveles de colesterol y los triglicéridos en la sangre. Estos lípidos son los principales culpables de las enfermedades cardiovasculares, ya que dan lugar a la acumulación de grasas en los vasos sanguíneos. Si quieres mantener tu corazón saludable y evitar infartos de corazón, entonces cambia tu dieta ya misma y añade tomates a ella. Acompaña tus cenas de carne o pescado, huevos o tortillas, incluso pastas frías, con unas rodajas de tomate crudo alineadas. Al natural, tal cual, con piel y semillas, es lo mejor que hay para obtener los antioxidantes del tomate en su estado puro. Tu corazón se reforzará el doble tras seis meses de consumo acostumbrado de tomate. El consumo diario de tomate también reduce el riesgo de desarrollar hipertensión. 8. Los tomates evitan los cálculos renales y biliares. Los cálculos renales y biliares son problemas comunes de salud que se pueden prevenir mediante el consumo de tomates, sobre todo si se comen sin las semillas. 9. Los tomates ayudan en la pérdida de peso. Los tomates están llenos de agua y fibra, lo que los hace un excelente alimento para perder peso porque dan una sensación de llenura por más tiempo. Los tomates son perfectos para comer pequeños bocaditos entre comidas o en ingredientes como ensaladas, guisos o sándwiches. El consumo de tomates no solo te dejará saciado y sino que te aportarán grandes beneficios para la salud. 10. Están llenos de todo lo necesario para gozar de una buena salud. Una porción de tomates rojos maduros está llena de ricas fuentes de vitaminas A, C, K, ácido fólico y potasio. La cantidad de sodio, grasas saturadas, colesterol y calorías son muy bajas. Ellos están llenos de tiamina, niacina, vitamina B6, magnesio, fósforo y cobre, que son esenciales para nuestra salud. En una sola porción, los tomates pueden proporcionar 2 gramos de fibra, que es el 7% de la cantidad diaria recomendada. Consejos Formas de incluir a los tomates en los alimentos Añade rodajas de tomates a los sándwiches, si tienen carne, pescado, o son vegetarianos. Haz un sándwich de tomate, añadiendo un poco de mostaza o mayonesa. Agrega los tomates picados a cualquier ensalada, a temperatura ambiente, si es posible. Haz salsa de pasta de pulpa de tomate, enlatado, cocinado o hecho en casa, en lugar de cremas. Bebe zumos de tomate o prepara batidos de tomate. Agrega los tomates picados en tus huevos revueltos o tortillas. Come los crudos a media tarde. Añádelos a guisos y sopas. Sírvelos en los guisados sobre las papas al horno o puré de patatas. Haz una salsa de tomate para servir con carnes, pescados o ensaladas. Y como nos importa mucho su salud de ustedes amigos, ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener el tomate. El tomate es uno de los alimentos contraindicados, sin embargo, cuando se sufre de llagas o aftas en la boca, debido a su acidez. Por ejemplo, muchas personas que siguen tratamientos de quimioterapia sufren como efecto secundario mucositis, una alteración de la mucosa de la boca que produce inflamación y llagas, cuyo dolor se acentúa con los alimentos ácidos como el tomate. Por la misma razón, las personas con alteraciones en el aparato digestivo deben evitar el consumo de tomate. Así pues, si se sufre reflujo esofágico, acidez de estómago, úlceras estomacales, o se ha pasado por una cirugía digestiva, es preferible que no se consuma ese alimento. Su contenido en potasio, la ingesta de tomate está también contraindicada en aquellas personas que deban restringir el consumo de este mineral, como es el caso de los enfermos con patología renal, insuficiencia renal aguda o crónica, daños graves en tejidos, déficit de insulina o acidosis metabólica. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo. ¡Gracias por ver el video!